y educar también en el cuidado del medio ambiente y cuánto sabemos todos nosotros de la basura que generamos todos los días basura plástico que muchas veces va a los ríos va a los mares y es una contaminación que parece imparable pero hay iniciativas iniciativas en el mundo para frenar precisamente la contaminación que todos y todas estamos generando para hablar de este tema estamos con nora bar cómo estás nora cómo estás pero bien bien muchas gracias podemos hacer algo y bueno en este momento está terminando hoy en nairobi lo que se considera un hito en la búsqueda de una solución para la contaminación por plástico vivimos en un mundo que está constantemente en el que estamos constantemente rodeados de plásticos envases juguetes el packaging de los juguetes el packaging dispositivos plásticos por donde vamos pero el gran problema son los plásticos de un solo uso los plásticos de un solo uso que son el 40 por ciento de la producción de plástico mundial ahora cuando decimos plástico de un solo uso es el plástico que no lo reutilizamos exacto las bolsitas estos guantes bolsitas que recibimos en los negocios si usamos una de estas botellas un envase para ir metiendo adentro las bolsitas vamos a tomar conciencia de la cantidad de bolsitas que recibimos diariamente se calcula que como decimos el 40 por ciento de los plásticos son plásticos de un solo uso de la producción de plásticos y sólo el 9 por ciento se recicla el plástico que se produce con petróleo y gas es muy difícil de reciclar y puede perdurar cientos de años en el ambiente para tratar de enfocar este problema que incluso hizo realmente que estos plásticos el 76 por ciento termina en vertederos y allí lo peor es que se va digamos rompiendo y formando micro plásticos que terminan en los ríos en los océanos en el estómago de los animales de las aves oceánicas para tratar de resolver este problema en este momento están terminando en nairobi la primera reunión gran reunión mundial para tratar de esbozar de generar un boceto para un tratado mundial sobre el plástico viene demorado el tratado mundial dio porque es un tema del que ya se viene hablando desde hace un tiempo una encuesta realizada en 28 países mostró que el 70 por ciento de las personas exige quiere un tratado para tratar de no contaminar de esta manera en el ambiente además en la producción de plástico con petróleo y gas se producen gases contaminantes y también dióxido de carbono que contribuye al efecto invernadero si todo va bien los 100 países reunidos en nairobi podrían hacer lo que es por primera vez un tratado mundial para disminuir o disminuir la producción de plásticos esa es una de la propuesta o sea recortar en forma drástica hay avances interesantes la ley de envases en argentina el proyecto así es pero hay que llevarlos más allá y a la la creación no y por otro lado la otra línea de propuestas es mejorar los plásticos biodegradables la producción de plásticos que se puedan degradar como de como decíamos hasta cientos de años duran en el medio ambiente y y también la logística la recogida de estos envases porque realmente es algo que ya excede las posibilidades de la humanidad si todo sigue así un estudio realizado por la fundación mundial vida silvestre calcula que para 2050 se va a cuadruplicar la cantidad de plástico en los océanos que ya es una cifra trágica estamos hablando de mañana 2050 mientras tanto que podemos hacer digo sabemos que hay pocas iniciativas de reciclaje pero si en nuestros domicilios podemos ir colaborando bueno aunque sea un pequeño granito de arena es tratar de usar bolsas que no sean de plástico ir a comprar con estas bolsas no seguir utilizando estas bolsitas plásticas de un solo uso volver al carrito del supermercado volver al carrito reunir todas las bolsitas tratando de disminuir primero el uso no pero reunirlas y reutilizarlas y reutilizarlas por un lado y si no depositarlas en algunos en algunos recipientes donde en principio se promete que irían al reciclaje no sabemos hasta cuánto se cumple eso pero bueno realmente es urgente buscar una solución a este problema que está contaminando todo el ambiente tanto el ambiente urbano como las playas los océanos los ríos y hasta el Everest se vieron fotos impresionantes de cómo las personas que suben a esta montaña dejan desechos dejan desechos bolsas de plástico que luego nadie puede recoger ojalá prospere no esta iniciativa de naciones unidas esperemos que prospere y se espera que si se llega a un principio de acuerdo dentro de dos años tal vez se podría firmar por parte de todos los países que integran las naciones unidas un acuerdo para enfrentar este problema tan urgente como el del cambio climático gracias nora a vos pero seguimos con más información